Música Me llamó la atención que usted dijo que estuvo trabajando en un pueblo llamado Mosley en el Chad que está en el centro de África. Bienvenido. Este es el país Chad, está en el centro norte de África, cerca de Camero, Nigeria, Centro África, Sudán, Libia. Es un país que está cerca, digamos, en medio de tantas dificultades, es verdad. Trabajé ahí con el pueblo Mosley, que significa mi amigo, Bananá. ¿Sí? ¿Tu pregunta? Quería ver qué aprendió en su estadía en el pueblo, qué logró enseñar usted, qué aprendió, cómo fue todo eso, estaría ahí. Bien. ¿Qué recibí del pueblo de Chad? Sí, puedo decir que cambié de Brasil para Italia, en Francia. Tuve cambiamientos, viví cosas diferentes, diversas de Brasil. Pero cuando llegué en Chad, yo me sentí como una niña. Porque el francés, el italiano, un poquito podría comprender. El museo era una lengua completamente diversa. Es una lengua con sonidos diferentes. Si digo mula, estoy diciendo el jefe. Si digo mula, es la jefe, la mujer que comanda, que manda. Son lenguas con sonidos diferentes. Y yo me dijo, ah, aquí estoy perdida. Aquí no puedo vivir. Y me llamó la atención una frase de la palabra de Dios, que un día estaba rezando. Que dice así, cuando Dios dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Sí. Convivir con otro pueblo es descubrir que tú estás en una tierra sagrada. Es descubrir que tú tienes que despojarte de todas tus seguridades. Descubrí que en esta experiencia, el Señor me llamaba para un nuevo idioma, una nueva familia, una nueva manera de vivir, y un corazón que tiene que estar listo para aprender, como de los niños. Y yo sabía que más que enseñar, yo aprendería. Más que dar, yo recibiría. Más que dividir, yo multiplicaría. Y yo puedo hoy afirmar que al contrario de empobrecerme, yo me enriquecí en chat. Se cambió mi vida. Mi orgullo se murió para mí, pienso que la mitad en chat. Mi orgullo, aquel que el padre estaba hablando antes, las cosas que nos hacen mal, que tenemos que cambiar. Son cosas que nos tenemos que sentir libres para poder vivir la alegría de Jesús. Con Jesús. Y en esta experiencia me ayudó también a abrir mi corazón contra los prejuicios. En Brasil también se tiene mucho racismo contra los negros, las personas de África. En Brasil, en Brasil somos 70% de origen africana, como yo. Mi papá es de origen africana, mi mamá es indígena, con portugués. Y yo también era racista contra los negros, contra los indios. Y yo me dije, ¡qué vergüenza! Tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar. Y sentí que acoger a este pueblo con sus valores, su cultura, sus padecimientos, era también para mí cambiar mi vida. El recibimiento que ellos me dieron me ayudó a sentirme en casa. Me sentí que era una persona diferente, tenía que nacer otra vez, como dice también el Evangelio. Su sencillez, la manera de vivir me ayudó a despojarme de mi inseguridad y mis exigencias. Y así, poco a poco, yo me sentía feliz con ellos también. Y yo pasé como 7, 8 meses que nunca planché nada. Cambié mi manera de vestir con ellos, para vivir como ellos. Y eso para mí fue muy importante. Fue una cosa que me cambió mi vida. Más preguntas. Hola. Después vamos a hacer un canto, la música. Yo me preguntaba si nos podía cantar una canción, ya que dice que le gusta cantar. En todos los idiomas que usted se sabe. ¡Viva l'Italia! ¡Viva l'Italia! Y el cielo no es más con nosotros, el nuestro amor era un invidia de quien es solo, era mi orgullo la tuya alegría. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! 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 las músicas en lengua usen son todas las canciones son todas religiosas las que conozco y les voy a cantar un canto que cantamos como un refrán para la magnífica la música la música la música ¡Gosun gede mula! ¡Gosun furelana! ¡Nantinsa mamba! ¡Cais un mamá sudocia! ¡Qué bonitos ojos tiene! ¡Debajo de estas dos cejas! ¡Debajo de estas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tiene! ¡Si Dios me quiere mirar! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Pero si tú no los dejas! ¡Ni siquiera palpadea! ¡Malagueña sale rosa! ¡Daza tus labios que siquiera! ¡Vete! ¡Daza tus labios que siquiera! ¡Malagueña sale rosa! ¡Y decirte, niña hermosa! ¿Quieres vivir en la chisera? ¿Quieres vivir en la chisera? Como el canto de una hermosa Como el cantor de una hermosa Muy bien ¡Jóvenes callejeros! ¡Jóvenes callejeros! Callejeros de la fe, callejeros de la paz Callejeros del amor y del gozo Callejeros de la fe, callejeros de la paz Callejeros del amor y del gozo Callejeros de la fe, callejeros de la paz Callejeros del amor y del gozo Callejeros de la fe, callejeros de la paz Callejeros del amor y del gozo